Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer correctamente un teléfono marca Motorola el modelo es el Moto G6 Plus, este teléfono si no lo restablecemos correctamente o lo formateamos correctamente va a quedar bloqueado posiblemente con la cuenta de Google o de e-mail y es otro dolor de cabeza para restablecer nuestro teléfono y tenga un buen desempeño lógicamente se va a borrar toda la información con esta aclaración vamos a desplazar hacia arriba, vamos a entrar aquí a ajustes o a configuración que es la misma bajamos hasta abajo, nos vamos a sistema y aquí está el modelo Moto G6 Plus nos vamos a avanzado, nos vamos a opciones de restablecimiento, nos vamos a la tercera opción borrar todos los datos, restablecer este teléfono a configuración inicial o de fábrica tocamos y aquí nos dice que toda la información se va a borrar, le ponemos restablecer teléfono borrar todo y listo, gente nuestro teléfono se va a apagar y se va a restablecer es decir se va a borrar quedando totalmente limpio bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima